Jesús, 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 de nosotros te quieras. De nosotros te quieras, de nosotros te quieras. Mi reina y el Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse. ¡Gracias! 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 Esas de pomar calientitas, siempre tienen hechasitas. Fueras hechas por las hijas de la doña. Y a mano, no lo vas a hacer. Fueras hechas por las hijas de la doña. Digan pues que sí. Así, pues, son hechas a mano. Y mole casero, loco, como el que compran ahí en la tienda, es que el mole ya he hecho. No, este es mole casero. Hecho con los nombres de la señora Josefina Guillén. No le eche tanto referente, porque las tiendas se muertan. Así es, cómo no. Si me quieren, usted graba. Sí, tío, ya que te pierdas. Estamos en la bombadera. Ya saben, que tenemos malas caras con la bombadera. Chema, aquí les mandamos un saludo acá para los de Estados Unidos. Buenache, Washington. California. Searón. No searón, es este. Lingo, Nebreth. Y todos los amigos que nos miran. Gracias. Acompañando aquí a la familia Guzmán Guillermo. Saludos para mi primo El Rábano, José. Y todas mis primas, Socorro y Mónica. Cristina. Cristina también. Mire, yo aquí año con año, ya saben. La tradición de siempre, es bonita, vénganse. Ahora nos hicieron hasta lumbrecita y humadera. No creen que está llorando de otra cosa, eso, humadera. Se me hace que la pegó el viejo. No, para que me pegue, mi señor. No. 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 No se venga, no se venga. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Van a entregar la vela a su ejado, a su dictada, por favor. Esta vela simboliza que Cristo es la luz, Cristo es la luz del mundo, simboliza también la fe que estos niños han recibido en vez de su bautismo. Movidos por el Espíritu Santo que celebramos, la venida del Espíritu Santo, yo les pregunto, niños y niñas,